la anticoncepción de emergencia o comúnmente llamada pastilla de emergencia es un método que como su nombre lo dice es de emergencia por lo tanto debemos hacer uso y no abuso de ella y hoy vamos a abordar los principales mitos uno de los mitos más frecuentes es que son bombas hormonales y la realidad es que esto es falso tienen una cantidad hormonal suficiente para evitar la ovulación pero no nos van a hacer daño al organismo de la mano de este mito viene otro que es que sólo se pueden tomar dos veces o tres al año como máximo y en realidad se puede tomar la cantidad de veces que lo necesitemos justamente no nos van a hacer daño pero la realidad es que no son tan efectivas como otros métodos que son propiamente anticonceptivos y por eso se prefiere utilizar lo mínimo posible claramente frente a la emergencia si está bien utilizar este método de emergencia la pastilla de emergencia no es abortiva es decir que no impide la fecundación la unión del óvulo con el espermatozoide sobre esto no actúa lo que hace es intentar evitar la ovulación justamente como decíamos pero una vez que ya ovulaste por más que hayas tomado la pastilla de emergencia no tiene efectividad otra cosa fundamental que hay que saber de este anticonceptivo es que si pesas más de 80 kilos el efecto disminuye los estudios que hay en la medicina siempre son con personas hegemónicas normo peso por lo tanto en personas que pesan más de 80 kilos perdemos este rastro y esta eficacia otra cosa que genera mucho miedo es aquellas personas que descubren un embarazo luego de haber tomado la pastilla justamente por una posible falla en la misma recordemos que es un método que no es 100% efectivo como ninguno de los métodos que existen por lo tanto puede caber lugar a un embarazo recordemos que en realidad la pastilla no tiene ningún efecto nocivo sobre el feto o el desarrollo de ese embarazo ingerir la anticoncepción de emergencia también puede causar desregulaciones en los períodos puede haber un sangrado inmediato en la toma que preferiblemente debe ser dentro de las 72 horas del contacto sexual no protegido y puede generar una desregularización de los ciclos por los seis meses siguientes esto es perfectamente esperable pero hay que tener más precaución y por último pero no menos importante recordar que esto no nos protege de infecciones de transmisión sexual estamos previniendo un embarazo no deseado pero si es un contacto sexual sin preservativo o donde se rompió el mismo también hay que tener precaución en cuanto a lo que puede ser la transmisión de infecciones de transmisión sexual por lo tanto frente a un contacto sexual de riesgo siempre es bueno que consultes en tu prestador de salud preferentemente en la emergencia para tomar las conductas oportunas según cual sea tu caso la transmisión sexual y el